Resulta que lo que andan persiguiendo como es a los enchufados A los alacranes, así le dicen A los alacranes le dicen, ya tenemos esto en el guión A los alacranes es porque se prestaron a ir a elecciones Y María Corina no está yendo a elecciones Y Leopoldo López no está llamando a votar por Edmundo González Urrutia Y Guaidó no está haciendo campaña en Miami Mientras juega padel Y ellos entonces, ellos son en el alacranómetro Ya vamos a hablar de eso Son los number one Son los número uno No, que los enchufados, que hacen negocio Y María Corina Machado, ¿qué? La iguana.tv La verdad hecha tendencia